Música Bien, seguimos transmitiendo en este Motivar Radio desde el segundo congreso latinoamericano del interior del país que realiza la distribuidora Drovet en el Salón Metropolitano de Rosario y en este caso seguimos dialogando con referentes de distintos laboratorios en este caso estamos con Diego Latorre quien es director titular del laboratorio Tecnovax líder en la elaboración y comercialización de productos biológicos tanto para pequeños como para grandes animales también peces Diego, gracias por acercarte a nuestro stand bienvenido como siempre Muchas gracias Luciano por invitarnos a participar de esta nota en el marco de las jornadas veterinarias del interior organizadas por Drovet Bueno Diego, ya no es la primera vez que Tecnovax participa de este evento ¿Cómo lo viste? ¿Cómo ves el tema de los stands, los veterinarios? ¿Cómo ves el evento en general? Yo creo que ya es una marca registrada estas jornadas en Rosario más de mil veterinarios concurriendo a las charlas tanto de grandes como de pequeños gran asistencia no solamente de público sino también de stands muchos laboratorios lo cual es muy importante porque es un medio para poder hacer llegar los nuevos desarrollos y nuevos productos que desarrollamos a un mercado y a un canal tan importante como es el veterinario Hola Diego, y ahora vamos a hablar de los lanzamientos Tecnovax el año pasado y tiene en carpeta varios lanzamientos para que nos cuentes un poco pero te pregunto primero estos eventos también sirven para que te cruces muchas veces con tu competencia para que hagan un análisis de cómo va el año y sobre eso va mi pregunta cómo arrancó el año Tecnovax cuáles son las, no sé si las cifras pero las tendencias que viste de enero a hoy cómo lo viste Bueno, es un año particular donde hay un reacomodamiento de precios relativos importante en todos los ámbitos de la economía por supuesto el sector agropecuario en general y la ganadería en particular no están exentos del contexto en el que nos toca desarrollarnos y podemos decir que el sector veterinario de ganadería y producción está dividido en tres áreas la parte de lechería, engorde y cría yo creo que la parte de cría está siendo un año realmente fantástico el sector de engorde con el aumento de los precios del maíz y el contexto climático, digamos la crisis hídrica ha generado algunas dificultades operativas en los encierres y en las invernadas y por el lado de la lechería es un año complejo con tres variables que afectan el negocio que son precio del maíz, precio internacional de la leche y de nuevo la crisis hídrica sobre todo en esta zona tan importante desde el punto de vista lechero y después, bueno, pequeños animales que es un mercado que está bien pero tampoco está exento de las presiones que sufre el consumo y el consumidor en estos momentos de reacomodamiento de la economía Tal cual, y Diego, ¿y eso cómo impacta en el comparativo respecto del año anterior, del 2015 de lo que fueron las ventas? ¿La aplicación real de productos se vio resentida o no? No, no, la aplicación de productos en general no si hay un cambio en la composición de la demanda creció la composición de la demanda por el lado de ganadería está estable, acontrayéndose tanto en feedlot como en invernada y está, digamos, en retroceso en lechería pero en términos generales, en términos de unidades estamos prácticamente similares al año pasado y creemos que con una tendencia de crecimiento franco hacia el segundo semestre del 2016 para el área de ganadería y en pequeños animales creemos que con un crecimiento importante también hacia final de año sobre todo en nuestro laboratorio da algunas variables competitivas que creemos que nos van a ayudar en este nuevo año 2016 ¿Y Diego, de qué depende? ¿Qué puede hacer un laboratorio como Tecnovax para apoyar, digamos, para que no dejen de aplicarse los planes sanitarios en los rubros donde me contás que, digamos, que evidentemente la lechería está pasando un momento crítico, digamos pero que puede ser inclusive hasta peor para el productor si deja de aplicar su plan sanitario ¿Cómo trabaja ahí Tecnovax? Bueno, es muy importante trabajar en lo que es extensión del conocimiento ayudar a que los productores sigan comprendiendo la importancia de aplicar un plan sanitario productivo en este sentido la ganadería, digamos, es el área de mayor posibilidad de adopción de tecnología en este momento porque es un área que está fértil que tiene tasas de estete de alrededor del 65% creció levemente respecto al 2016 respecto al 2015 mejoró un poco la eficiencia del estete y eso tiene que ver con que el productor tiene mejor manejo, mejor nutrición y también mejores planes de inmunización el componente de inmunización del rodeo es un componente muy pequeño dentro del costo ganadero total pero el impacto que puede producir en la ganadería es enorme y parte importante de nuestro trabajo es hacer que el productor conozca el beneficio de aplicar prevenir enfermedades infecciosas La cual, y Diego, y ustedes Tecnovax también tanto en la parte del mercado interno ahora me adelantaste algunas ventajas competitivas de la parte de pequeños animales después comentame cuáles van a ser pero también en el mercado exterior están exportando sobre todo el tema de vacunas para peces y demás con productos sumamente innovadores ¿Qué evaluación hacés? porque ahí también cambió un poco el contexto respecto del año pasado respecto de una mayor libertad poder comercializar con afuera y el afuera para con el adentro pero también un acomodamiento del dólar ¿Cómo varió ese rubro? Bueno, el impacto de los cambios de la economía en la operatoria de una compañía como Tecnovax y de alta tecnología que tiene que trabajar integral al mundo exportamos un montón pero también tenemos que importar un montón de insumos sumamente específicos que no se fabrican en el país es más, que existen uno o dos proveedores en el mundo es importante desde lo que son repuestos para maquinarias automáticas de producción insumos para fabricar vacunas y en ese sentido la libertad de comercio que nos ofrece la posibilidad de traer los insumos que necesitamos es muy importante para poder abastecer a nuestros clientes y llevar nuestros productos a todos los países del mundo donde los demanden entonces creemos que el impacto de la eliminación de las Dejai es sumamente positivo para cualquier país que pretenda crecer en el segmento de alta tecnología eso abre una oportunidad muy importante para compañías como Tecnovax y también sin duda hace mucho más fácil la posibilidad de abastecer a nuestros clientes del exterior en este caso de vacunas para acuacultura que es uno de los principales mercados de exportación de Tecnovax y en ese rubro en particular el año pasado hicieron un lanzamiento fuerte en Chile si mal no recuerdo ayudame vos recordanos cuáles fueron los productos qué tipo de productos está hoy Tecnovax comercializando bueno en Chile trabajamos con una línea completa de biológicos para prevención de enfermedades infecciosas prácticamente se aplican cerca de 200 millones de dosis para peces en Chile y la novedad el año pasado fue que Tecnovax lanzó la primera vacuna contra el piejo del mar se llama Prodian Aquatexilice que es una vacuna subunitaria contra hecha por síntesis una vacuna muy moderna justamente para prevenir reducir las infectaciones de piejo de mar en salmones y ya se está comercializando ya se está comercializando también un año con algunas inclemencias climáticas en Chile hubo un bloom de algas que dado el incremento de las temperaturas del agua generó un crecimiento muy importante del volumen de algas que produjo el cierre de muchos centros de cultivo es un año que no está siendo fácil para la acuacultura chilena pero donde la oferta tecnología de Tecnovax sin duda está dando a los clientes y a los usuarios de nuestros productos más herramientas para poder aumentar su competitividad bien, nosotros estamos dialogando en este Motivar Radio que se emite a través de Hablando de Nuestro punto com puntuar con el titular de Tecnovax con Diego Latorre y Diego también preguntarte por la expectativa para este segundo semestre digamos parezca cierto o no se terminó el primero digamos ya pasó con niveles digamos que en algunos rubros fue mejor en otros rubros se mantuvo estable en cuanto a la utilización de biológicos pero que esperas de acá en adelante en estos rubros que me decías sobre todo en la lechería te pregunto si crees que se va a poder retomar el camino de años anteriores Mirá, particularmente creo que tu pregunta tiene dos componentes una de como vemos el segundo semestre y otra de la lechería en particular yendo a la primera pregunta nosotros somos sumamente optimistas nuestros planes para el segundo semestre son importantes creemos que va a haber una recuperación del feedlot y de la invernada y bueno creemos que también las medidas económicas que se están anunciando de la mano de la reducción de la presión fiscal sobre todo tema IVA va a ayudar a movilizar el mercado interno y lo cual se va a traducir en mayor fluido de los negocios tanto para los mercados de consumo relacionados a pequeños animales como para el mercado de productos de animales productores de alimentos como es ganadería en el caso de Tecnovax y yendo más concretamente al tema de la lechería seguramente el cierre masivo o el cierre importante de establecimientos tanto de Argentina pero también en Paraguay en Bolivia en Uruguay en Uruguay en Chile en todo el mundo está atravesando una crisis de stocks de sobreoferta de producto eso está produciendo al haberse reducido casi a la mitad del precio de la leche está dejando fuera de competencia los tamos menos productivos que tengan menos eficiencia y yo creo que la buena noticia para Argentina es que el sector agropecuario argentino en general y el sector lechero en particular es muy productivo muy competitivo y que seguramente a mediano plazo se va a haber fortalecido los que puedan aguantar esta crisis de precios esta crisis climática esta crisis del precio del maíz seguramente tengo al final de la crisis venga una nueva recuperación de precios porque a nivel mundial se están reduciendo turnos de ordeñe están cerrando tambos y se están concentrando yo creo que Argentina como productor también de insumos para transformar los granos en leche es sumamente competitivo y seguramente va a seguir creciendo a largo y mediano plazo la producción de leche de Argentina para el mundo Diego y lo último que tengo para preguntarte es en cuanto al laboratorio novedades para este año como vienen los lanzamientos de fin del año pasado bueno este año tenemos novedades seguramente en ganadería con una nueva vacuna contra diarrea viral bovina de alto título para generar lo que es protección materno-fetal contra la infección congénita y también tenemos un biológico nuevo para pequeños animales se llama Viratec 9 que es una vacuna para complementar el portafolio de biológicos que tenemos disponible donde además Tecnovax es el líder en producción de biológicos con leptospira especialmente en pequeños animales y donde vamos a seguir aportando todo nuestro conocimiento tecnológico para llegar a los veterinarios de pequeños las mejores vacunas para proteger a los perros y Diego el veterinario de grandes animales tiene con el tema de la diarrea viral bovina una cuestión particular cuando estaría llegando al mercado del producto la primera serie de nuestra vacuna ya está disponible seguramente durante junio la estemos presentando en el mercado así que es un producto que ya está disponible está probado y es una vacuna realmente muy novedosa con características que sin duda van a ayudar a quienes tienen la enfermedad instalada establecer un programa integral de sañamiento de BDB y de prevención Bueno Diego gracias como todos los años ya una costumbre acá en el evento de DROVET en el Congreso Latinoamericano Veterinario del Interior del País y bueno seguramente vamos a seguir charlando a lo largo del año Bueno muchísimas gracias Luciano siempre por brindarnos este canal tan importante a través del cual hacer llegar lo que estamos haciendo a lo más importante que tiene nuestro laboratorio que son sus clientes y no suficiencias y no suficiencias que necesitan que se han convertido a lo más importante a lo más importante y no suficiencias